...y hemos seguido el debate y debo manifestarles, casi confesarles, que este foro ha sido incentivado por ejemplo el Comercio. ¿Por qué razón? Porque la primera vez en mi vida he creado el Comercio saca un editorial completo dedicado a un proyecto mío. Y si saca un editorial además yendo de cosas que no son ciertas y puede dedicar otra parte del periodo y cualquier otro, es que el proyecto es importante. Pero debemos agradecerle a recomendarse públicamente haber reconocido la importancia, pero no solamente la importancia, sino la viabilidad. Si lo presentamos en el proyecto no fue importante, no fue viable, para que en el Congreso no existiría, como no existe en tres cuartas partes del Perú. Pero como es viable y es decisivo y puede tener un amplísimo respaldo, hay que ser puesto en el riesgo. Entonces vamos a hacer un poco que es una respuesta directa, desincentivada o no terminada por el proyecto de ley y por el debate que está viviendo. Está convocado diversas personas que han confirmado su asistencia y siguen llegando a lo largo de la reunión. Y el objetivo es intercambiar puntos de vista para acercar posiciones ante lo que se avecina, que es el mensaje del 8 de junio del Presidente de la República, ya a la mitad de su gobierno, en lo cual es cierto que están que estas idas y vueltas, vueltas, más vueltas que idas, durante más de cuartos pueda ser adecuadamente en el país. Contamos con la presencia del doctor del diario del Callao, Andrés Luma, un conocido de la República, y que ha publicado en la presencia del Callao, nos ha traído justamente un trabajo fundamental, muy importante, en el Callao, su determinada posibilidad estratégica. El tema de los puertos es el tema estratégico. Justamente sobre eso nos va a hablar un rato. También está con nosotros Adolfo Nadalino, el Secretario de la Fiscalía, un reconocido trabajador dirigente portuario, también es el concejal del municipio del Callao. Y está con nosotros, también con el pueblo, Vicente, el Secretario General de la provincia histórica, compativa y decisiva, que de la zona de los mejores portuarios del gobierno. Gracias. end kannst ANDERSON Es una muy buena respuesta para el voto a la propuesta y la ministra rajada. Y está apoyada casi al fin del cierre de esta legislatura y al comienzo del nuevo momento del gobierno, en Sistema de culo, en vowteres que tiene que anunciar lo que viene a ser un programa final, en el ejército podero que tiene. Este proyecto ha sido firmado por la bancada de Acción Popular Frente Amplio, yo he recibido la comunicación del Secretario General de Acción Popular y ahora va a ser con el consejo de la bancada que respalda plenamente este proyecto, no solamente por las razones de concordancia, sino por una razón histórica y política de Acción Popular. El Presidente que construyó los principales cortes del país fue Fernando Blanco Eterno y por eso con permiso de Acción Popular, con la espalda de este proyecto y se acarga de adelante. Quiero resumirles algunos de los aspectos que se han venido conversando con diversos sectores para justamente consolidar y afinar el proyecto y sus argumentos de por qué debe aprobarse como gente y por qué debemos decir que el Presidente de la República también se tomara que este presupuesto con una denuncia al país que va a dar el proyecto de fortalecimiento y de modernización del sistema comunitario del sistema comunitario del sistema comunitario. que está ocurriendo y ha sido bien explicado que el Perú logró una posición geoestratégica en el Pacífico Sur y lo logró al pasar a movilizar más de un millón de sostenedores. y yo le respondí a los señores del comercio cuando sacan esa nota diciendo que ni siquiera debía discutirse el proyecto presentado por Fernando Blanco y decían en sus argumentos que se están cuidando tan malos, tan mal empresas que ni siquiera había podido colonizar contenedores, que han tenido que ser después de terminarse que luego en el grupo cultural podrían llegar a más de un millón de contenedores. Y es una mentira pero el tamaño no solo de una catedral sino el tamaño de aquellos que quieren mentirle todo al Perú. porque todo el Perú sabe que esa justicia geoestratégica para un posicionamiento en el Pacífico Sur fue lograda por el Nato, por sus trabajadores, por sus funcionarios de todo el país en particular en que hayamos, pese a no tener rúa y pese a que se dirigía a la rúa, se logró pasar a movilizar un millón de contenedores y en tiempos que son los tiempos adecuados en esas condiciones y que los contenedores que después de conquistarlos se mejoró, y que ahora los propios empresarios dicen que ya no para los contenedores, para la carga suelta, ahora resulta que el Nato trabajaba mejor que lo que ahora están haciendo otros de Perú, que se demora tres veces más que lo que se demoraba el Nato para pasar la carga. O sea, el Nato era más eficiente y más efectivo. Esa situación de haber conquistado ese punto, después ahora está en una situación de complejidad de riesgo, porque hay intereses que están vecinos que quieren impedir que el Perú se sigan contabilizando, y que mejore la red de estrategias que se obtiene con este posicionamiento marítimo portuario que el Perú, tiene como una estafa fundamental en América Latina, y eso se puede ver puertos por fuera, en el sur del país. Es increíble lo que se ocurre, y lo que es lo que plantea, explícitamente en Nato debe tener la autorización para formar consorcios con los sectores privados y con los gobiernos regionales y municipales, para sacar adelante una moda que es una adecuada de forma competitiva a los puertos públicos. En el caso del sur, no hay un puerto para movilizar cargas no dineras. La carga no dineras de Aliquipa, ¿por dónde se moviliza? Solamente dos porfirios se movilizan por Matarani, el resto viene al Callao o se va por los puertos de Chile. ¿Por dónde se porta la alpaca desde los Andes? Por el Callao, no se porta por Matarani. Y Matarani ya no moviliza cargas no moviliza cargas no moviliza cargas no salgas por Anita. Supuestamente le dieron el puerto de Matarani al operador para que compita con Anita, cuando lo que hizo fue formar parte del puerto de Anita. Fue un nuevo Matarani subordinado de Anita. En esas condiciones donde el país está con un crecimiento de la explotación minera y el crecimiento de la exploración, cuando hay una alza de la potencialidad de exportación cuando está creciendo la intervención con Bolivia y con Brasil, en esas condiciones viene un planteamiento. De algo que ya habían indicado los trabajadores de Hiclo, el puerto de Hiclo, la población de Boqueo y todo el país, esto es que es indispensable hacer un nuevo corredor como este de integración sudamericana. Hay un corredor que va desde Valparaíso y San Antonio, va a Santiago y Chile, va a Mendoza, va a Buenos Aires, va a Río de San Diego y San Paolo. Ese es el corredor principal de la intervención sudamericana. Bueno, aquí se plantea otro corredor. Un corredor multimodal que tenga como base el puerto de Hiclo, que por ferrocarril llegue hasta Bolivia y se conecte con la plaza de ferrocarril que vaya hasta Sao Paulo. Y que ese ferrocarril sea un ferrocarril moderno, como tiene las condiciones de los trenes más modernos de China. Yo estuve en la reunión convocada por el gobierno regional de Boqueo, junto con la Cancillería de Perú, en la cual la empresa china no da de inventos de empresa china. La empresa china más importante de China es infraestructura. Explica su proyecto. Se lo explica a las autoridades peruanas. Y le dicen, miren, yo constituyo todo esto. No presentan yo un poder, no. Yo he construido todo esto. Y soy especialista en la región. Yo no quiero administrar, quiero que lo administren ustedes y vean cómo lo definen. Pero además, China tiene recursos. Y los recursos que quiere China los quiere decir infraestructura. Y la propuesta de China es hacer ese propósito. Y hacerlo como el Estado. ¿Quién es mejor? Está costado. Lo cual supone que el prensa está también. O sea, ¿tienen dinero? Tienen la tecnología. ¿Pueden valorar el proyecto? Y lo quieren hacer como el Perú. ¿Y cómo alivia? ¿Y cómo Brasil? ¿Qué significa ese proyecto? Que la hegemonía que tiene actualmente, ahorita se le cinta. Y las potencialidades del Perú se consolida en el Pacífico Sur. Para mí es una traición que el Perú no le puso un proyecto de desembregadora. Más o menos, porque todo indica, como fue la unión, que vamos a tener una solución muy positiva en el gobierno del Ángel. Este es muy diferente del Ángel. Entonces el tema del mar va a ser crucial. Y lo crucial del mar ahí es justamente el eje de los índices internacionales. el transporte internacionales, el transporte intermodal, la intervención africana. Entonces hablar de que el NACU, en el puerto de Hilo, ha dado un acuerdo, un consorcio, no es una idea romántica de haber vuelto ya que estamos buscando que hay que defenderlo. No, es una realidad con una propuesta concreta, financiada, financiada, con operadores, con autoridades, con intereses geopolíticos globales, interesados de que salga adelante. Y el único que le dice, no, es la autoridad del Perú. Impresionante. Bueno, el proyecto le plantea la forma de resolver ese tema. Que es factible la resolución, que lo tenemos a la mano. Segundo tema, respecto a esto, el norte. ¿Qué pasa en el norte? En el norte, Paita, prácticamente ha sido financiado con los tarifatos que se hizo a todos los usuarios. Y los usuarios están financiados con dinero, por el cual poquito a poquito han ido construyendo pequeñas cosas, pero han impuesto a la integración vertical y las tarifas. Y a partir de ahí han secado a los miles de pequeños productores agropecuarios, y también a los pesquedos que sacan por Paita, y también a los consumidores de la zona norte que importan por Paita. Y han impuesto muy poco. Tampoco que plantas, y por parte de la ganancia, se han ido a la empresa concesionaria, que es la de Inverter Corp, una empresa de un operador chileno. Y esa empresa, lo que ha hecho de su utilidad, ha construido un nuevo muelle, un terminal de líquidos para exportar el tanor a Estados Unidos, y convertir a los campos de piedra, no en campos de Armasusca, sino en campos de Calle de Armasusca para producir el tanor para Estados Unidos. O sea, la está quitando, la está cercenando, la educación agropecuaria. Esa es la principal tierra fértil que tenemos en la costa peruana, para el tanor, para el tanor, para el tanor, para el tanor, para el estadounidense. Ya no siempre tengo que el negocio. Para el Perú no es negocio. Para el Perú no es negocio. Para el Perú no es negocio. No es importante. Para el Perú está ahí una de las fuentes de la principal extensión de artículos que tenemos como riesgo permanente de la costa peruana. Bueno, tenemos la posibilidad en Paita de tener un puerto, de lo que siempre se ha soñado, vinculado al eje de la zona. Está sencillo nada, ahora Paita está en el ciudad de un puerto que compite con Bolívar. Con el puerto de Bolívar, compite Paita. Y luego está supeditado, ahí se le interesa el actualitario. No le interesa el desarrollo del peruco. Y luego exprimir al máximo a los usuarios de la agroexportación y la agrería. Yo recuerdo que cuando estuvimos denunciando en el tema de tarifazos, dijeron la fe larga, también el Congreso, que ¿qué decía eso? ¡Dale, pero por cuándo! Y yo fui a una reunión con la Cámara de Comercio de Piura. Y el presidente de la Cámara de Comercio estaba ahí, que estaba ahí en esa reunión, junto con todos, la mayoría de pequeños productores agroexportadores. Y él empezó diciendo, amigo Darby, amigo Manuel, tenía razón, nos equivocamos. Hubo el tarifazo, el tarifazo de los ángeles, estaba a todos. Y hasta ahora sí el tarifazo. Y hasta ahora sí el subsidiario, aquí no debería subsidiar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Eso es el final. Piura tiene que recuperar su tarifazo de tener un puerto para haces perecibles en todo el año. Porque va a crecer, hoy va a desarrollar muchísimo la agroexportación. En la calle que pesa los buenos amigos que tenemos, no tiene profundidad para tener un puerto con suficiente capacidad para tener barcos importantes. O sea, la carga de la país que va a salir o por Trujillo, o por Lima, o por Paita. Y Paita es un puerto especializado que tiene al costado, por dos puertos, con los cuales complementarse. Para un puerto petrolero, de energía, en Gustalar, y el puerto de Sechula, que también es básicamente dinero, pero también puede tener otras cargas. Después de tres puertos importantes vinculados. Y como no ocurre eso, ustedes saben que los agroexportadores, por ejemplo, los productores de barrio orgánico, de Piura, que son más de 1.500, están exportando por dos, por el puerto de Bolívar, no por España. Porque es más barato y más asequible. Es una locura como país. Yo la propuesta de recuperar las concesionalidades del país que están vinculadas con el interocheano, vinculadas a las agroexportadoras, y a las cargas de ser un puerto de perecimiento. Y eso está relacionado al otro tema de aquilófono, que es la Amazonía, el eje de Amazonas. Hasta ahora es de inundación en la Amazonía. En las últimas lluvias tuvieron que inundaron una gran parte de la Amazonía. El único puerto que se mantuvo fue el puerto de Nápu. Los otros puertos informales, que se movían mucho, todo fue inundado. Y el puerto de Nápu se mantuvo, y no se ha visto. Y en Urimán, cuando el puerto de Nápu se mantiene, ¿por qué? Porque lo operan los trabajadores de Nápu, y eso hay que decirlo públicamente. Porque han sido ellos quienes mantienen ese puerto que es vital al futuro de la Amazonía. Ya están construyendo con otra empresa un puerto de supuestamente nueva esperanza, que va a ser una nueva reforma, un nuevo puerto. Pero los propios estudios de esos puertos dicen que solamente es rentable cuando se terminara la hidrogría. Y para la hidrogría no hay ni un centavo puesto para la educación. Entonces ahí, alguien está haciendo un movimiento de tierras de Granada Plata, pero ese puerto no va a funcionar, porque no es rentable. Y qué más nos da que el sector privado, que solamente lo va a hacer el comercio cuando sea rentable. Y eso requiere recuperar la hidrogría de la Amazonía, hacer realmente, participar activamente en eso, participar con el CIMA, con el Nápu, consolidar las hidrogrías y consolidar los portuarios. Son los dos temas. Entre ellos está Salaverde y Chimbote. En el proyecto de ley está considerado también el tema de los consorcios de la República. En Salaverde se mantiene Salaverde por los funcionarios de Nápu, por los trabajadores de Nápu, por el foro de Salaverde, el foro de la libertad y el Tujillo. Se mantiene. Y enfrenta diversos problemas. Y los enfrenta con fuerza, con capacidad, con movilidad. Y hay un interés en sacar a la gente realmente el puerto público de Salaverde. Inclusive, la oferta que había inicialmente una empresa minera de meterse en el muelle, uno en el corazón de Salaverde a convertirlo en un muelle en minero, que significaba liquidar el puerto de Salaverde como un puerto agroindustrial, ha sido modificada para construir un nuevo muelle en otro área que ha sido mandado armar justamente cuenta. Entonces, ahí va a haber, en la práctica, un muelle especializado de minerales separado de los dos muelles que tienen que ver con esa potencia agroexportadora y mentira que tiene Salaverde. Entonces, ahí, como puerto de muchos peladores, multipropósitos, tiene un extra potencia de Salaverde. Ahora que se ha ampliado, inclusive, la tercera etapa de Salaverde, con mayor razón, tiene que construirla. No es una locura, poner en un medio, en un muelle, un muelle en el final de que eliquiaba a la sociedad agroexportadora en el momento en que se está ampliando justamente Salaverde. Entonces, ahí está aquí la propuesta de los lentes, claro, se marcan en sus potencialidades, en sus posibilidades. Y la otra propuesta de Chimbote, porque lamentablemente lo que hay ahí es de concierto. Hay un estudio bien diseñado, porque son especialistas, pero que lo han hecho de cómo potenciar Chimbote, pero eso es lo que no lo que más le da la vida de todos, y especialmente en los puertos. Entonces, eso, nadie sabe bien para dónde camina desde el punto de vista del gobierno regional. Y el gobierno nacional utilizó el puerto de Chimbote para el momento de que todos los presidentes regionales en la Santea habían buscado rechazar las instituciones de los puertos. El gobierno le dice a Leandro Calles que doy el puerto de Chimbote. Y el que venía a encabezar la decisión de la Santea de uno de los regionales de pedir que se anumbre la institución de los puertos. Entonces, es un chismote y se acabó lo que se. Y nadie tiene un estampamento legal, administrativo, general, en el puerto de Chimbote. Por último, el callado. En el callado estamos haciendo un problema gravísimo que los propios empresarios se han puesto a la cabeza de eso junto con los trabajadores, pero que en el resto del país no se informa. Pero el callado es actualmente quien concentra la principal escarga del Perú. Se ha descentralizado logísticamente todo el Perú. Y más aún, cuando crezca un poco el pagotaje, se va a descentralizar más. Pero el callado, este mundo de dos empresas, son de Fibon y a perder el dinero. Y el diseño del callado está hecho en tan mala condición que eso va a estallar. Ya se estallaron. ¿Cómo estalla el Perú? Los propios exportadores dicen se demoran tres veces más que lo que se demoran en una mano. Nos cobran tarifas que no existían. Están haciendo tarifas por los bajos. Y eso va a afectar los precios de lo que se importa y también de lo que se importa. ¿Quién nos va a pagar los cargos? Los cargos de los usuarios. ¿Algo más? Va a haber competición en el callado. Ya la está viendo. Porque, como el diseño, improvisando el Congreso de la Generalidad va a ser negociado. Digamos, así que fuera de un arcoindulto, podría haber también los narcocuertos. Se entregó los cuerpos y el cuerpo del callado con un diseño absolutamente equivocado. Explicado la vez pasada de que sale con lo cual fue confusado para eso de la ley. y con todos sus aportes. Que al reducirse la cantidad de embarcaderos en el callado, eso va directamente a la congestión, directamente. Va a haber un momento de haber una fila de camiones para entrar al puerto y una fila de buques esperando para entrar al puerto. Porque han reducido la capacidad de desembarque y embarque en el callado. Es una locura, dice con toda razón de que sale. Y justo con eso, la canta callado, ahora ya se la van a posicionar porque uno tiene que pasar debajo de la pista del aeropuerto, o sea, entre la pista del aeropuerto y el túnel que van a poner, algún día se hará en el tracarco todo es un caos. Y el comienzo no se le hagan callado. Vindrán haciendo desfiles de moda y el tracarco no se le hagan callado. O haciendo boneros, unos tablos. Pero eso va a afectar, directamente. Pero no solamente afecta al callado, como ciudad, como cuerpo. Afecta a todo el país. Porque todos vamos a pagar el tracarco. Los exportadores ya no van a pagar. Por eso Ales se ha pronunciado. Y hemos alojido los amistos de Ales. Criticando a las nuevas tareas que lo quieren implementar y criticando a este tema desde que ahora estamos locos de la posibilidad de la importación. Está parando cada vez más en un sobrecoste doméstico cada vez más afectando a los propios usuarios. ¿Qué hemos planteado por qué? Esa parte de nuestra ley. Una cosa elemental básica. Tomando cuenta también la denuncia del ministro de defensa respecto a la manera de guerra, al CIMA y al PAS de la maniobra y al CIMA y al CIMA. Esto es, que al darle a CIMA un terreno de concesión que no le correspondía al trabajo la más gran cantidad de la mayoría de los recursos en el CIMA. Es así de simple. Pido un aplauso por favor para... Yo le decía en el caso del Callao lo que está ocurriendo es que haya alternativas. ¿Cuál alternativa de sobre el Callao? En que hay estos tratamientos en la... El Callao está en el continente en el caso del CIMA y al CIMA. La alternativa es de CIMA. La alternativa es que quieren competir entre centrales y contenedores que compitan, pero con su plaza. No con la plata de los peruanos. Se va a permitir que invierta, pero no que invierta afectando ni la marina de grasa ni el CIMA. Que invierta ganando alguien al mar como ganó el CIMA. Y no invierta aprovechando los recursos de infraestructura que ya construyó una judicial de la mujer que no está regalada. Y que el CIMA y el CIMA cumplan sus obligaciones de la mujer. Se fue ella. Y que en la competencia entramos en el Estado de la República y que la ministra y todo el sistema de refuerzo en el Callao, se ha entrado. Román Granlín. No quiere decir que lo reemplacen la parte administrativa directa sin la administración, ni la intervención, ni la administración, ni el planeamiento ni la punta del puerto. Y que trabajen con ellos. ¿Cómo ocurre en todos los puertos del mundo? En todos. Poco parece que es como el nuestro que le regala su puerto a los que le va a destacarlo. Pero el Estado entra. Pero el Estado tiene un rol fundamental porque eso se llama soberanía. Y eso se llama cumplimiento de determinado flujo básico para la gestión de la Nación. Yo lo ofrecía en un momento en un año cuando también no había llegado de que una de las cosas importantes que se hizo en el Perú fue la construcción de los puertos públicos. Y el presidente del construir de los puertos públicos Oscar Hernández va a dar un deter al cual nosotros siempre hemos acordado en el Perú. Entonces el cañón también hay sentidas que hago y se ha producido al comienzo cuando nos daba recuperar el puerto del cañón que nos presentó como a repente a perjudicar una casancón que ya lo fue costaba dos millones de dólares fue invertido más y porque el contrato sin explicación de caos el Estado podía decir se acabó eso le propuse yo que era ocupar antes del principio público que se me lo hubiera porque yo estaba acá en Dala Perú de expresar cuáles son las posiciones que deben ser del cañón y yo me he reunido con las autoridades y las empresas para expresar eso pero no se tomó otra posición que es la que ahora ha entrapado el cañón y lo va a llevar a una conclusión de por la salida que la parte de Granel se ha asumido por el Nato como corresponde y que además en Nato también le corresponde la zona de la actividad logística es una vergüenza nacional y mundial que la zona de la actividad logística del Callao que es una zona de extensión portuaria se la hayan regalado al operador del aeroporto del Callao en la arena que acaban en el primario como han dicho los propios empresarios lo que en el mundo significa cuando uno administra una zona de actividad logística lo que no es que Nato lo vaya a administrar Nato convoca y vienen impresionistas y es una sociedad y ellos manejan porque son los especializados la zona de actividad logística bueno generalmente lo que se lleva de utilidad es 30 25% de repente como disfruta con el Estado bueno aquí hay el Estado a ver ¿cuánto? a Freeport que maneja la transporte que empieza a conducir 60% de regalo y eso el negocio principal de los cortes en el mundo ahora lo dice la OTAC no está en su vida y bajada de bienes o de cargos es fundamental de su capacidad de transformación y su movimiento logístico su gestión logística y darle la zona de cargos y darle el corazón del negocio y regalar la probabilidad 60% lo que se plantea es que las unas ciudades que se han hecho por el Nato con el tercero nacional convocando socios internacionales para que justamente vean el tema de la democracia internacional tan excepcional y en tercer lugar que el Nato se asoció con el SIGMA ¿quién es el otro que paga el patro de la manera como se ha privatizado el CAYA el SIGMA dicen van a venir puertos de gran son de lápiz pero van a crecer no al nivel de los que la acus fórmula pero van a crecer entonces el SIGMA ya está el intervoto con la empresa pública construyendo barcos para la economía pero también los venden en otra parte del mundo y es una empresa muy eficiente y el SIGMA quiere a ver su DIC y quiere a ver su capacidad de atender en el mantenimiento inclusive de la construcción de naves que va a ir llegando a los perros cada vez más antes la operación del DIC de SIGMA no es posible con una operación nada a permitir que la no es posible es una u otra ¿por qué tienen que saltar a los pechos a algunos empresarios y a algunos del gobierno y a algunos funcionarios de SIGMA cuando de pronto han cambiado la norma y han dado la DICAP que también se pronuncia respecto al uso portuario a la operación de uso portuario porque la DICAP va a incluir el tema de soberanía va a incluir el tema de SIGMA no se puede simplemente entregar las áreas acuáticas al gusto de ya tú quieres una biológica que te regalas o tú quieres ya vas a poner una picucherilla no sé no lo quieras ¿cómo lo quieras? no hay que estudiar ningún tema ahí hay una exigencia entonces entre el alto y encima pueden hacer una amenaza estratégica con todas las facilidades en el callado para el aire para tener para tener los barcos y el bien alto para manejar la parte de y al mismo tiempo para manejar el conjunto y el servicio básico del puerto eso no lo manejan los servicios básicos que corresponden siempre en lo básico a que tiene la regulación y la administración fundamental y a la administración logística comercial que corresponde a la empresa que sea operadora o concesionaria entonces el callado también tiene una solución si no hay solución del callado lo que va a ocurrir es que en menos de tres o cuatro años hay una competencia general en el callado porque el problema fácil no se está resolviendo entonces el proyecto de ley que hemos presentado como hablaba el señor popular frente a es un proyecto que busca resolver los problemas actuales de los cuatro que son problemas estructurales del país y busca también resoltar alizar una denuncia fundamental nada que está oculta en el Congreso y en el país la comisión porque hizo un trabajo de investigación sobre el tema de la irregularidad de la privatización del Paita y del Cañón es una comisión que llevaba conclusiones fundamentales que nadie les ha rebatido y que nadie les ha sido de vivir entonces actuó hasta el techo un grupo que se llama Comer que es un grupo de consultores privados que decía una cosa que es insultante para los criólogos sobre mí en la recesión decía el Congreso ni siquiera debe discutir ese proyecto del Ángel ni siquiera debe discutir ¿por qué? porque estábamos tratando un punto crucial y central entonces las propuestas nuestras son propuestas que buscan resoluciones y pases para un difícil de España y estamos por eso lo que decía al inicio estamos respondiendo la ecuación pero saludando decíndole que bien pero nosotros damos argumentos en contra que ustedes sus argumentos discutamos abramos un debate público y para consolidarse en este público vamos a incorporar ya el debate que hemos hecho los alegados hemos recibido los aportes hemos recibido y actualizaremos como corresponde apenas el inicio de la legislatura con estos puntos enriquecidos para que se pueda completar el proyecto y esperamos en el discurso del justicio público el presidente de la república que estuvo por todos los puertos que ahí estaba la afirmación diciendo que él no iba a permitir que se privatice el callao y los puertos públicos al desecho de que él puede determinar su masato con una inmensa confesión de los puertos del puerto del callao y con una parálisis de los puertos públicos regionales principales sería una de las poderes herencias que le fue dejando pero él también podría determinar de otra forma de su montaña sin necesidad de hacer más cosas excepcionales que en el resto de los puertos porque más allá de opiniones políticas de uno o otro centro de derecha e izquierda en estas propuestas que estamos haciendo se hacen en todas partes del mundo menos en el Perú la requiere la economía nacional la economía por favor la requiere el ingreso estratégico del Perú como a mí se ha hecho y no se requiere tener una determinada cantidad de plata para hacerlo porque la plata está puesta ahí le reitero en el sur está puesta ahí para hacerse el perrocaril y ese puerto que no es una cocolina y con Brasil en el norte está puesta ahí por los cuerpos de agricultores y los usuarios pesqueros y en el caso del Callao está puesta ahí por la potencia que tiene el propio Callao la capacidad de esa agencia que hay que hacer en Apo y encima para sacar el puerto junto con una competencia que venga a poner su plata de verdad porque ciertamente el Callao ya está construido en el Pacífico Sur y debe construirse pero para nosotros bien decía Pedro Subranayín un puerto tiene dos posibilidades o el CAP vinculado a la logística y al movimiento de bienes de un país o el CAP vinculado a la razón intraempresarial el CAP es una buena empresa para mover su contenido de hielos y vacíos y en los cuales el país mira cómo pasa mira cómo pasa mira cómo pasa y aplanza y se muere dentro cuando deberíamos a mí ser parte integral del desarrollo con esto entonces les anuncio los avances que estamos ya recibiendo y terminando y esperamos que junto con toda la parte que está hecho y con la movilización podamos recibir y por parte del Presidente de la República al menos una noticia positiva el 28 de junio y no digas respecto a los puertos si va a intentar fortalecer el acto y modernizar los puertos con inversión pública y incentivar esta forma y podamos recibir también la expectativa de que este país que no es en alguna cosa fuera de algún parte adecuada yo quiero agradecer la asistencia increíble al que va a ser vocero ya vocero de la bancada de la Sucre Popular y el Frente Ámbulo el congresista que es mitocario que es un entusiasta y secretario de la Sucre Popular que es la Sucre Popular yo quiero aterrar a la mesa la congresista Nicía Gemara el CD con toda la información del adicto de ley y de los documentos de la Junta de la Vida quiero que este CD se va a repartir a todos a la salida y quiero también recordarle al congresista un homenaje a su patria que fue un digno congresista en los años 80 con el cual nos tuvimos juntos en la batalla diversas batallas sobre el país que se nos adhacen en luchas complejas pero la convicción de acuerdo al Perú nos va a permitir que esa lucha sostenga la historia como esta para los padres ¡Viva el país! ¡Viva el Perú! 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 ¡Viva el Perú!